Antonio es todo humanitas, una moneda de cambio muy cotizada en el Banco del Tiempo, una institución malagueña en la que las personas pueden intercambiar sus habilidades. Hoy, María Ángel necesita que Antonio arregle su puerta. A cambio, ella le enseñará cómo manejar Internet. Aunque además de los servicios prestados, el Banco del Tiempo es un recurso muy preciado para quienes solo demandan un poco de compañía. He encontrado una amistad estupenda. Aquí tenemos a uno de ellos, Antonio, que también es de los primeros. Pasaba por un momento malo, como le puede pasar a todas las personas que se quedan solas, y aparte de que yo me lancé a esto, inmediatamente me abrieron los brazos y soy uno, digamos, privilegiado ahí. Tú me rellenas un cheque y yo con ese cheque... Con tan solo tres años de vida, esta iniciativa no para de crecer y cuenta ya con más de 300 miembros. Por ejemplo, yo ofrecería un servicio de electricidad. Sus armas más poderosas, el boca a boca del barrio y el atractivo del coste cero. Los servicios más demandados, pues mira, puede ser el yoga, es algo muy demandado. El tema del maquillaje también se está utilizando mucho. La salida a comprar también, de pedir a una persona que salga a comprar, las salidas culturales. La excusa perfecta para acercarnos a quienes tenemos a nuestro alrededor y para quienes muchas veces el servicio más valioso es una charla y un café.